Frecuentemente ya en la televisión están hablando de la generación de los nativos digitales. Es algo muy simpático por parte de la televisión como está explotando esta parte. Es que como tal, los nativos digitales son nuestros hijos. Toda esta nueva generación que nacen con un uso fácil de utilizar nuevas tecnologías. Tú le das un control como de ocho botones e inmediatamente en media hora lo saben utilizar. No es necesario que le digas, oye, este es un mouse, este es el teclado, no entras a esta página, no entras a la otra. O sea, ellos de una manera innata aprenden a navegar. Incluso sucede que hasta ellos mismos enseñan a sus padres a cómo utilizar o cómo entrar a ciertos sitios. Eso lo llaman los nuevos nativos digitales. Es una nueva generación que utiliza el mundo como un terreno de juego. Todos lo ven como un juego. Todos los juegos nuevos, por ejemplo World of Warcraft, los integran con las redes sociales. Utilizan la red como un elemento socializador. Aprenden de la red y de la red. Esta nueva generación es muy curiosa. Nosotros nos tocó como esta parte de transición, a lo mejor el Y2K. Nos tocaron muchas cosas chistosas entre lo que fue, cómo actualizó el hardware, cómo los sistemas operativos han avanzado. Cómo los estándares, incluso de cómo se veía la web antes a lo que es la web ahora, ha ido avanzando. Pero incluso tenemos, fuimos los primeros que descubrimos las redes sociales. Aparecía, por ejemplo, Hi-Fi y nosotros no teníamos como que esa actitud como para poner tu foto real. Muchas veces entrábamos nada más a las redes sociales a ligar. Uno entraba a las redes sociales porque decías, bueno, esta chava se ve guapa y tú ponías la foto de Chavito en vez de poner tu foto real. No ponías tu foto tal cual como te vayas, ponías la foto de, por ejemplo, Eric a los 15 años y no ponías la foto de Eric a los 22, cuando ya estaba un poquito más maltratado. Entonces, lo que hacíamos, por ejemplo, incluso arreglábamos citas con las redes sociales. Decíamos, oye, nos vamos a ver. Nos ponemos el clavel rojo y nos vemos en tal parque. Y pasaba que mejor no llevabas el clavel y te ponías un suéter verde en vez del suéter rojo que habías dicho. Te asomabas y decías, uy, creo que no es esta chica, mejor no me paso a la derecha. Y yo creo que lo mismo con la chica, ¿no? No tenían como esta parte tan natural de poner un perfil real. Incluso, por ejemplo, si aparecía en la parte de los perfiles, decías, ¿cómo eres? Bueno, ojos cafés claros, delgado, moreno, claro. A todos se aclaraba, ¿no? Las chicas se bajaban como otros 40 kilos y los hombres se ponían los ojos más claros y se ponían un poquito más altos. Esta nueva generación, la generación de los nativos digitales, no les importa poner su foto real, poner sus fotos de sus amigos, compartirlas. No les importa, por ejemplo, compartir algo de su vida y ponerlo en un perfil de una red social. Le dan mucha importancia a la identidad digital. Y es por eso que ahora estas nuevas generaciones se integran perfectamente con estos nuevos modelos de educación a distancia. Se dice que el día de mañana no va a ser necesaria una educación de frente a frente. No necesitamos un maestro que nos esté diciendo, las cosas son así, así, así. Simplemente, incluso con, estando en tu computadora, esa nueva generación se atreve un poquito a querer aprender un poquito más. En vez de agarrar un libro y empezar a leer, es más fácil entrar en la computadora e investigar un poquito más sobre el tema. Participan de la conversación. Lo que estamos viendo ahora, es que antes nosotros nos daba un poco de miedo comentar en los blogs, comentar en los foros, comentar en todo ese tipo de tópicos que aparecían en internet. Y esta nueva generación lo que hace es que fácilmente te refutan lo que estás diciendo. Dices, oye, eso no es cierto. Lo que estás diciendo tiene ciertos errores. Esta parte que tú dices, le falta complementarlo con esta otra parte. Se atreven a transgredir de cierta manera, pero ayudan al mismo tiempo a complementar esta información. Crecen diferente explorando y transgrediendo, como les comento. Para tocar la parte de las redes sociales, hay que entender primero lo que son los medios sociales. Confunden mucho, incluso en la televisión, confunden mucho la parte de medios sociales con redes sociales. Es totalmente distinto. Los medios sociales están dentro, más bien, las redes sociales están dentro de los medios sociales. Digamos que las redes sociales es únicamente esta parte. Y tienen el mismo concepto, que es compartir y de alguna manera generar información. Por ejemplo, en general siempre conocen las tres primeras partes. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene un blog en Blogger o en Wordpress? Es más fácil, ahorita por ejemplo, con las personas que estamos aquí, muchos de ustedes tienen un blog, hablan de temáticas que a ustedes les gusta. Pero en general, por ejemplo, de YouTube, ¿cuántas personas suben un video a YouTube? Para Flickr, esta parte es la que les interesa más a las nuevas generaciones. En la transición a las nuevas generaciones, es muy fácil, lo que comentaba hace rato, por ejemplo, que todos tenemos ya el acceso a un celular. Pero, estamos en una brecha donde ya las nuevas generaciones tienen acceso a conseguir un smartphone, un teléfono que tiene internet, que se puede conectar a las redes sociales, que se puede conectar a Facebook, a Twitter. Y bueno, tomar un video, en ese momento te entrevisto, y al mismo tiempo ya lo estoy subiendo a YouTube. Discusión, obviamente Skype, Gtalk, Messenger, que es el mal de todo el mundo, el mal de las oficinas. Y las redes sociales, que es el punto clave de esta conversación. Hay otro tipo de servicios, Livecast, por ejemplo. Lo que les comentaba, ahora es muy fácil que las nuevas generaciones tomen la computadora, prendan la webcam, y sin miedo, poner tu rostro y hablar de algún tema. Ahora lo que pasó con internet necesario, muchas personas prendieron la cámara y dijeron, no estoy de acuerdo con esto, puso su rostro realmente en un stream. Sin ningún miedo de decir, bueno, es que si alzo la mano, qué tal, y a lo mejor el gobierno me va a decir algo, o alguien me va a tachar en una lista negra. Simplemente prenden la cam, dicen, soy yo y no estoy de acuerdo con esto. De redes sociales, es todo un mundo de aplicaciones o más bien de sitios. Twenty es español, Bebo, MySpace, Facebook, Hi-Fi y Sonico. Sonico, Hi-Fi tienen un papel importante, sobre todo Sonico es en Sudamérica. Hi-Fi es de las redes sociales más importantes, al menos en México. Al parecer, Hi-Fi tienen más usuarios en Hi-Fi que en otra red social. Mientras Facebook tiene un crecimiento exponencial, está creciendo demasiado rápido, en cuestión de dos años, Hi-Fi sigue teniendo un mercado grande en México. Recientemente, Hi-Fi hizo un trato con Televisa para llevar la parte comercial y Televisa vender anuncios mediante esta red social. Por otro lado, Facebook también se alió con la parte digital de Fox Networks y también va a comercializar esta parte. Digamos que hay cierta competencia, por un lado es Televisa con Hi-Fi y de otro lado es Facebook con una cadena de televisión. Este es un verdadero reflejo del impacto de la web 2.0. Todas estas redes sociales están perfectamente integradas con estos nuevos estándares y estas nuevas herramientas que es de manera fácil obtener información sin tener que refrescar, darle varios clics a una página para llevarte a un punto. Ahora, por ejemplo, en un solo formulario ya tenemos la facilidad de escoger y que la información vaya y regrese y parezca como una aplicación de escritorio sin tener así muchos tiempos de carga. Se hablaba mucho de las aplicaciones que están sustituyendo lo que es esta nueva tecnología que es Ajax. Antes teníamos, por ejemplo, teníamos Flash, teníamos Java, pero sin embargo son aplicaciones que necesitan un plugin o a veces, en el caso de Java, necesitaban que primero se descargara la aplicación para que empezara a correr. Ahora con Ajax todo es meramente código, no es necesario descargar algún componente adicional o esperar largos tiempos de carga. Lo que les comentaba de los blogs, actualmente tenemos tres plataformas que son algo importantes. LiveJournal es una plataforma europea, es más bien muy explotada en Europa. WordPress es una de las más populares, es una plataforma gratuita GPL. Cualquiera que quiera meterle mano y empezar a, digamos que, comenzar un blog desde cero, conocerlo desde las tripas y finalmente meterle su propio diseño, puede utilizar WordPress. Esta empresa también tiene su propio servicio alojamiento gratuito. Si no quieres, por ejemplo, instalar tu propio WordPress, te creas una cuenta en menos de cinco minutos y ya estás publicando un artículo. Blogger es otro de los servicios pioneros, que te daba una cuenta gratuita para crear tu propio blog. Terminó siendo comprada por Google, es otra de las propiedades de Google, de las tantas propiedades de Google. Y estas tres, digamos, son de las plataformas gratuitas que pueden encontrar. Y en menos de cinco minutos pueden crear una cuenta y empezar a publicar. Algo importante de la web 2.0 es que no necesitamos meter tanto mano en código. Antes decían que, bueno, internet era cosa de locos, cosa de ingenieros, cosa de programadores. Y no, simplemente ahora es este uso nato de las herramientas de computación, entrar a una página, crear tu cuenta y en cinco minutos ya estás trabajando y estás creando un artículo. Viene la segunda parte de contenidos. Algo de lo que es importante, desde que nació el internet se decían que era una herramienta globalizada que de alguna manera nos permitiría generar un verdadero medio democrático. Desde que nació el internet decían, bueno, teniendo varias opiniones distintas desde distintos lugares, distintas aristas, se iba a generar, digamos, una tendencia positiva o negativa de ciertos artículos. Pero realmente con los blogs es cuando ahora veo una verdadera democracia en los contenidos. Ustedes, ustedes crean los contenidos y los usuarios son los que valoran esa información. Déjanos contarles, por ejemplo, esta es una parte del sistema que tiene Firewire dentro de sus comentarios. Tienen la posibilidad de que le metan un pequeño plugin, que está hecho en Wordpress, que pueden valorar de manera positiva o negativa. Tienen dos manitas, se llaman karma. Por ejemplo, una persona puede poner un artículo muy elaborado y a mucha gente no le interesa, o simplemente va a molestar, le llaman trolls a las personas que solamente llegan para hacer pelear a las mismas personas que comentan. No dejan nada positivo, solamente hacen pelear a las personas. Entonces, los usuarios son los que tienen el poder para rankear y darle un valor positivo o negativo a los comentarios. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el primero, era un comentario que Mario hizo a esa hora, fue demasiado negativo, tuvo demasiadas manitas abajo, que terminó siendo oculto, lo ocultaron. El segundo comentario fue bastante positivo, tal vez para el artículo, que aparece en verde y es más destacado del resto. Digamos, es un sistema muy parecido a lo que hace DIG. En DIG lo que pasa es que todos ustedes suben su noticia. Bueno o mala, ustedes la suben, pero tienen el poder de poner una noticia en un sitio y que la gente la valore y diga que va a aparecer en portada. No es como llamar al periódico a decir, oye, tengo una noticia que puede ser exclusiva para ti. Tú lo subes a internet, la gente lo valore y puede aparecer en la portada del sitio, y la gente que le interesa puede escribir un artículo relacionado con esas noticias que vayan valorando. El tercer comentario, por ejemplo, no fue tan negativo como el primero, que terminó siendo oculto, pero sí tiene bastantes votos negativos. Es una manera democrática de filtrar los comentarios que aparecen en un blog, sin meterte tanto con los editores. Por ejemplo, a lo mejor no estoy de acuerdo y empiezo a molestarlo. Empiezo con una marca personal, con la persona que escribió. Eso puede pasar mucho con la política. Hay muchas personas en la política, en el gobierno me ha tocado cuando se promueven la parte de los blogs. Dicen, oye, pero si abro un blog, ¿qué tal y comentan de manera negativa? Mejor no lo abro, mejor le quitamos los... Sí quiero un blog, pero le quitamos la parte de los comentarios. Entonces, bueno, entonces qué chiste. Porque la ventaja de un blog es que los usuarios mismos te digan de manera positiva o negativa lo que piensan. Y cuando realmente se vuelve algo ofensivo, algo directo, los mismos usuarios van a decir, este cuate realmente está fuera del tema. Entonces, por lo tanto, mejor lo califico de manera negativa. Bueno, esta es una estructura clásica de los blogs. Tenemos el encabezado, los posts, el autor, fecha, comentarios. Y bueno, la ventaja de un blog es que tiene esa facilidad de archivarse. De que entras a un blog y dices, bueno, puede haber cinco autores y dices, bueno, me gusta mucho lo que escribe Botis. Me voy directamente a lo que escribe el autor y puedo ver todo lo que escribe Botis. Agarrar el RSS, subirlo a mi Google Reader y de esa manera seguir todo lo que sigue escribiendo. Lo que solamente él está escribiendo. En la parte de microblogging, creo que todos ustedes ya han escuchado de lo que es Twitter. Twitter es algo interesante. Yo lo veía en un principio como tomar un SMS y lanzarlo al aire. Escribías algo y lo mandabas al aire y decís, bueno, a ver quién se interesa por lo que acaba de decir. El poder de Twitter viene cuando se crea una comunidad. No tiene chiste abrir tu cuenta de Twitter y esperar que la gente te empiece a seguir, porque sí. A menos que seas Ashton Kutche, creas tu cuenta y inmediatamente tienes dos mil seguidores. Y bueno, puede pasar. Pero el chiste de Twitter es ingresar y generar de alguna manera comunidad. Seguir a personas, conocer sus gustos, saber de alguna manera qué tipo de información comparte, videos, ligas. Tal vez un poco de su vida puede sonar hasta un poco bollevista, estar viendo el pendiente de su vida, qué come, qué no come. Hay personas que escriben todo lo que hacen, todo lo que hacen. En este momento voy saliendo, estoy comiendo, casi casi estoy en el baño y estoy probando la celosidad del papel y cosas por el estilo. Pero hay personas que comparten esa información. Puede haber personas, programadores muy buenos. A mí me gusta seguir muchas personas que comparten muchas ligas de programación bastante buenas. Ni por aquí tenía en mente que existiera este lenguaje, que existieran estos métodos. Simplemente por seguir una persona estoy encontrando ligas interesantes. Hay plugins, así como vimos Wordpress, Wordpress tiene un plugin pequeño que de manera inmediata como publicas un artículo, se genera un pequeño, automáticamente te crea un tweet. Te manda un mensaje con el título del texto y te manda directamente a los blogs. Estaba leyendo hace rato que la tendencia en un directorio de blogs, que la gente que entra a Twitter es para promover su blog. No lo hace por querer hablar bien de los demás o por decir, bueno, sigo a él y por favor me convierto como su relación está público. Uno crea su cuenta de Twitter para empezar a hablar bien de sus publicaciones. Aquí por ejemplo podemos ver el tren de, bueno, el hashtag de Campus Party. Estos fueron los últimos comentarios que encontramos. Así como sucede esto, pasó lo de internet necesario. En cuestión de nada, comentarios que podían ser así totalmente irrelevantes, que a lo mejor a nadie le interesaba. Es interesante saber que podemos ser todo un grupo de personas, que a lo mejor hay personas que escriben cosas relevantes, cosas totalmente absurdas y cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con tus gustos. En masa puede generar un trend topic, puede generar una tendencia que de inmediato se puede ver visible. En este lugar pueden ver, por ejemplo, los trend topics que hay exactamente ahorita. Eso pasó exactamente con internet necesario. Pasó lo del alza de impuestos. Las personas que a lo mejor se dieron cuenta que era algo que nos iba a afectar a todos. Las personas, ya sea tanto programadoras, personas que comparten enlaces interesantes o personas que comparten cosas totalmente irrelevantes. Todos se juntaron para hacer de esto un movimiento. No era necesario salir a la calle, prender antorchas, romper cristales. Simplemente con esto y haciendo un trend topic hicieron que de este lado el gobierno voltearan tantito la cabeza y dijeron, oigan algo está pasando, al parecer estamos mal o esto, esas personas están quejando. Terminaron quitando la parte de los impuestos, aparentemente, más bien lo disfrazaron de otra manera en que no parecía tan un mal directo. Pero de alguna manera, la parte de Twitter se hicieron presentes. No queda nada más como algo tan banal como escribir algo en 140 caracteres. No es la única red de microblogs que existe. Existe Plurk, que era como una especie de Twitter, pero un poquito más visual en un timeline, un poquito más visual. Yiku, que era como la apuesta de Google, no terminó pegando. Lo que hizo al final es que lo hizo open source y cualquier persona que quiera Yiku. Es como un Twitter de la marca de Google. Tumblr, esta parte de Tumblr es como un Twitter, pero en esa parte pueden agregar audio, pueden agregar videos y pueden agregar entrevistas, porque tiene ese formato tan simple como agregar contenidos multimedia y siendo cortos. Yammer es como el Twitter, pero para empresas. Las personas que a lo mejor dicen, no quiero que todo el mundo se entere de lo que estoy escribiendo. Pues me meto a Yammer, es una herramienta gratuita, pueden crear una cuenta. Y metes a toda tu plantilla de trabajadores y se genera un Twitter, pero de una manera interna, una especie de intranet donde se comparte información entre estas personas. Blip es como Twitter, pero es la parte musical. Aquí lo que se comparte es música. Esto está interesante. En el 2004, según la dirección, había 4 millones de blogs. 2005, 19.6 millones de blogs. 2007, 70 millones de blogs. 2008 es cuando empieza la desaceleración. Así como venía la tendencia, llegó hasta un punto que empieza a bajar. Más bien, ya no sube con la misma escala que venimos viendo desde 2004. 2008 son 133 millones de blogs y deja de crecer esta cifra. Cada día se crean 900 mil posts, 96 mil personas que están escribiendo y que suben un artículo a internet. Y bueno, el año pasado era 1.5 millones. 1.5 millones de artículos, no de blogs. Este es el estado de la blogósfera. El 79% de los blogueros mantienen un blog por hobby o por diversión. Casi la mayoría de los que abrimos un blog, lo hacemos porque vimos otras personas que, bueno, empezaron escribiendo algo que les gustaba y cuando nos dimos cuenta, volteamos y ya están ganando dinero, no están viviendo de eso. Están metiéndole publicidad. Era algo que les gustaba y el día de mañana lo volvieron tan rentable que se salieron de trabajar y se dedican totalmente a los blogs, por decir. A lo mejor no están ganando. Mucha gente es de esa gente necia que a lo mejor dice, yo creo en lo que estoy escribiendo, es música o es un género totalmente distinto, que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero es el primer. Un género totalmente distinto, que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero es el primer. Un género totalmente distinto, genera usuarios y se da cuenta que metiendo publicidad empieza a ganar un poquito de dinero. De los que sí reciben dinero, de las personas que empiezan a rentabilizar su blog, ¿cómo? Utilizando esa ventaja que nos da Google, ¿no? Y no solamente Google, hay una serie de herramientas que existen en internet, que nos permiten meter publicidad entre banners, o ponemos banners de manera que nos pagan por el número de clics que le dan. Entonces, para eso tenemos que poner contenidos de calidad. Si no tenemos, puede ser tan bonito el blog, o sea, puede ser todo el estándar que nos presentan, puede ser muy bonito, muy sencillo, pero si no tienen contenidos, nadie te visita, y si nadie te visita, nadie le da click a tu banner. En un principio yo les recomiendo que no empiecen a vender su sitio, empiecen como por el amor al arte, el amor a querer escribir, el amor a lo que creen, y el día de mañana solito viene el dinero. Dicen, oye, pues ya tengo usuarios, le meto un blog, le meto un poquito de publicidad, vamos a ver qué pasa. En cuestión de dos, tres años ya se dan cuenta que dices, wow, volteas y dices, ya tengo cuatro blogs, los cuatro están generando dinero, y ya no estoy trabajando de lo que trabajaba hace cuatro años, que era una persona que programaba en una oficina, y ahora estoy solamente recibiendo dinero por escribir de lo que me gusta. A lo mejor me gusta escribir de política, ser grillero, a lo mejor me gusta escribir sobre música, por ejemplo, o me gusta escribir sobre tecnología. Y cuando te das cuenta, dices, bueno, ya tienes un billete de algo que te gustaba. De los que sí reciben dinero, solo el 10% bloguean, 40 o más horas a la semana. Lo mismo que en un trabajo común y corriente, donde vas ocho horas los cinco días, pero esta vez lo hacen por el amor al arte, en vez de decir, bueno, me salgo de mi trabajo y ahora voy a escribir cuando yo quiera. Y cuando se dan cuenta, se vuelven unos blogueros profesionales, que ya están las ocho horas en la computadora, y se crean así como que su costumbre de trabajo. El 17% de ellos dice que bloguear es su principal fuente de ingresos, de las personas encuestadas. Dicen, bueno, ¿cómo ganas dinero? Bueno, blogueando. Es la única manera. Puede ser que tenga su trabajo y de manera paralela esté trabajando para un blog, pero el 17% recibe dinero netamente de su creación. El estado general de cómo se están creando los blogs, el 17% lo hacen por el hobby. Escriben un blog porque les gusta, porque les encanta, porque simplemente tienen ganas de decir algo, de compartir algo. El 15% son independientes, que a lo mejor se atreven a emprender, crear un blog, y esperar que el día de mañana se vuelva un poquito rentable. El 9% dedica completamente su tiempo, más bien es el tiempo parcial en lo que estoy trabajando, vamos a ver si pega o no pega, voy a escribir, y vamos a ver qué sucede con el blog. Sigo trabajando donde estoy, pero vamos a ver qué sucede el día de mañana. Y 4% es como netamente escriben para una empresa y les pagan por eso. ¿Cómo son los bloggers profesionales? Dos tercios de los bloggers profesionales son hombres. El 60% tienen entre 18 y 44 años. El 75% tienen títulos universitarios. 40% tienen posgrado. Dos de cada tres han blogueado por más de dos años, es lo que les comento. Si creen que tienen al menos unos 4 o 5 meses de empezar su blog, y creen que no va a pegar, denle al menos un año, y cuando se dan cuenta, su blog se empieza a volver rentable. No dejen de creer en lo que están haciendo, en lo que están diciendo. Y cuando se dan cuenta, en menos de un año o dos años, se convierte en un proyecto rentable. El 17% dice que bloguear es la principal fuente de ingresos. Lo mismo de Cerro. Y en dos años, muchas de las personas que sí creyeron en esto, ya tienen cuatro blogs de cabecera. Dicen, bueno, ya me gustó eso, estoy viendo que estoy ganando. Creo uno de política, uno de tecnología, otro de cultura, y otro a nivel local. El 40% ha trabajado en medios tradicionales. Curiosamente, de las personas que ya se encuentran blogueando, en algún momento trabajó para un periódico, trabajó para una revista, estuvo en televisión. El 27% aún son empleados por medios tradicionales. Se dan cuenta, por medio de los blogs, se dan cuenta que son buenos escribiendo. Se ha dado mucho el caso de que personas que escriben, por ejemplo, para tecnología, escriben para política o escriben para algún tema muy específico. Los medios tradicionales, el radio, sobre todo la televisión, se dan cuenta de lo que están haciendo y los mandan a llamar. ¿Por qué no trabajas para mí? Y te pago en tanto. Y se da esa transición. Solamente que la desventaja es que no es tan abierto. Los medios tradicionales tienen como que esas pequeñas trabas. No te permiten decir abiertamente lo que piensas. Se basan en un estándar de qué debes y qué no debes decir. Y en un blog tienes totalmente la libertad de compartir y decir lo que tú piensas. El 73% considera que los blogs son tomados en serio cada vez más como fuente de noticias e información. Antes uno le creía meramente a lo que decía la televisión en el noticiero de las 10, el bigotón o el viejito que aparecía ahí en la noche. Creía el personaje que aparecía en las mañanas en el radio. Ahora la gente está creyendo netamente en los blogs. Los blogs están en todas las temáticas. Los blogs pueden ser noticias de actualidad, pueden ser comerciales. Entonces lo único que hacemos es suscribirnos a ciertos feeds y estar leyendo la información sin necesidad de comprar alguno de los viejos medios tradicionales. Algo que es interesante es que no estamos peleados con los medios tradicionales. Alguien decía, oye, es que los blogs son la revolución y van a llegar a sustituir los viejos medios. Lo que es el podcasting, lo que son los blogs, lo que son todas estas nuevas herramientas en Twitter y todo esto, las redes sociales. Bueno, con tantas herramientas que existen, se van a acabar los medios tradicionales, van a acabar con la televisión, van a acabar con la radio, van a acabar con esos medios que ya existen. Y es mentira, simplemente se van a integrar. Lo que pasó con esos medios, la televisión no vino a acabar con la radio, sigue existiendo radio. El DVD no vino a acabar con la televisión. El Blu-ray no vino a acabar con el DVD. Simplemente lo que está pasando es que se van adaptando de cierta manera en que se vuelva rentable. La radio tuvo que buscar otras formas en que la gente lo siguiera escuchando. Ahora lo que sucede es que el peer-to-peer ahora sigue siendo satanizado. Compartir archivos, muchos de nosotros compartimos archivos, tenemos música, a lo mejor no pagamos por ella. Pero la industria del entretenimiento considera que compartir a veces califican de ladrones a todos. En vez de decir, bueno, si todo el mundo comparte vamos a buscar una nueva manera de distribuir la música de manera que se adapte a esos cambios en internet. La gente está dejando de comprar discos y ahora le gusta más bien compartir y descargar archivos en peer-to-peer. Lo que se les hace más fácil es empezar a tachar. ¿Sabes qué? A la tercera que te vea bajando un mp3 de tal persona, te vas al bote, sales del bote y te corta tu conexión a internet. Mucha gente a lo mejor no le interesa mucho esta parte. Pero el día de mañana lo que va a suceder es algo, si no hacemos lo que pasó con internet necesario, que a lo mejor por lo menos alzamos la mano y decimos, hola, aquí estamos, si no nos interesa que no hagas esto, porque la verdad es una herramienta que al mismo tiempo que compartimos a lo mejor es para nuestro uso personal. Malo es cuando tu descargas información, descargas música, descargas videos, descargas cosas y empiezas a comercializar con ello. Descargas una película, descargas un mp3 y lo grabas en un disco, haces una compilación y la vendes a tus cuates. Con eso te pasas a llevar a mucha gente creativa que crea música, que crea películas y toda una empresa que detrás de ella hay trabajadores que perciben dinero de lo que están haciendo. El chiste es, por ejemplo, compartir la información de manera que te genere algún tipo de beneficio. No banal, simplemente te ayuda en la parte cultural. Para una parte interesante sobre lo que son los blogs, los twitter, el micro blogging, es de qué manera vas a compartir información. Una cosa es hablar de nosotros mismos, cosas banales. Y la otra, por ejemplo, es compartir artículos, enlaces, información de calidad. Como puse en un principio, todo esto de las redes sociales y Ajax y el web 2.0, en general son contenidos generados por el usuario. Lo que sucedía antes, por ejemplo, una empresa te pone un producto aquí y te dice, ese producto es rosa, azul, grande, pequeño y es lo mejor, es lo super guapo. Si este producto se lo entregas a un usuario y le dices, tómalo, dime qué piensas sobre este producto, el día de mañana lo toma y dice, oye, sí me gusta porque lo acabo de checar, estoy viendo que el producto es así y así. La experiencia del usuario es lo que vende ahora. Es por eso que los bloggers tienen un mejor impacto, porque no son personas que están creando el producto, son personas que están observando y que están tocando el producto y están viendo de qué manera funciona o no funciona. Están generando una opinión acerca de algo. En general, no se trata todo simplemente de compartir. Bueno, son MP3, son películas, lo que está sucediendo aquí con este ancho de banda. Vamos a chupar todo lo que se pueda. El chiste de esto es compartir, pero antes que nada es crear contenidos que de alguna manera les sirva a alguien más. Lo que estábamos comentando con Wikipedia. ¿Por qué resulta si buscamos algún término en Wikipedia? En inglés resulta que son como dos párrafos enteros y todavía imágenes adicionales y alguno que otro video. Y vemos el mismo contenido en español y no encontramos absolutamente nada. Encontramos un parrafito de ese tamaño, pero no tenemos esa cultura de compartir. Si vamos a compartir también hay que crear contenidos. Para eso también existe Creative Commons. Creative Commons es una corriente que se llama Copy Left, que es contraria totalmente a lo que es el Copyright. Y el chiste de esto es crear contenidos de calidad y compartirlos. No se trata que digamos, soy un buen samaritano, creo un contenido, tómalo y llévatelo donde quieras. Más bien ese permiso de dar un contenido, es decir, tómalo si te sirve, adelante, tómalo. Pero dame de alguna manera un crédito de lo que estás haciendo con lo que te estoy dando. Con esta porción de código, con esta porción de música, con esta porción de video. Ya les decían por ahí, los derechos de autor son del petróleo del siglo XXI. Antes se peleaban por el petróleo, ahora lo que están peleando es este pequeño sellito. Están encerrando a personas por compartir archivos, están bajando páginas con rapid share, mail upload. Y la industria de entretenimiento está penetrando tanto en la parte del gobierno, que está obligando a muchas personas a evitar estas prácticas, el compartir. Pero el compartir no es malo. Si podemos generar contenidos de calidad. Muchas gracias. Si tienen alguna duda... Si tienen alguna duda, por ejemplo... ¿Puedes poner la última diapositiva? Sí. Este es mi correo, este es mi Twitter. Cualquier duda que tengan al respecto de cómo empezar su blog, o cómo generar dinero de alguna manera con su emprendimiento, bueno, me pueden avisar y les puedo dar algunos tips de cómo, de manera fácil pueden integrar de alguna manera comercial para su blog. Bueno, gracias.